Como siempre, bueno, pues gracias por estar en esta convocatoria de prensa donde vamos a hacer una valoración, un balance del trabajo que han hecho nuestras diputadas y nuestro diputado en la Diputación Provincial. Yo quería empezar como Coordinador Provincial de Izquierda Unida valorando muy positivamente el trabajo que hemos realizado, tanto, como digo, las diputadas como el diputado como el personal que trabaja en el grupo, los compañeros y las compañeras que están todos los días en las labores de la tramoya, digamos, de lo que es el grupo municipal y la gestión diaria política. Nosotros y nosotras entramos en la Diputación, en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial sabiendo los complejísimos momentos que estamos viviendo las administraciones locales. Lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo. Toda la trama legislativa que inició el Partido Socialista y que luego desarrolló y profundizó el Partido Popular, de la reforma de la Constitución, del artículo 135, la ley de estabilidad presupuestaria, la tasa de reposición y fundamentalmente la concreción legal de todo lo que ha supuesto el momento actual que estamos en los ayuntamientos y las diputaciones, que es la ley de la reforma de la Administración local que tanto daño le ha hecho al sector público. Con todos esos ingredientes y con toda esa red legislativa que se creó para debilitar lo público, nosotros y nosotras entramos en la institución de la Diputación Provincial para intentar transformar desde una institución muy complicada y muy compleja, bueno, pues todo lo que podíamos dentro y sabiendo que es muy difícil y muy complejo. También ante una situación donde la provincia de Córdoba, pues es la provincia más castigada por el Estado y más castigada también por la Junta de Andalucía a nivel de inversiones. No es también, por repetirlo muchas veces, pero es que es una realidad objetiva. La provincia de Córdoba es la que menos inversiones tiene del Estado, al igual que Córdoba Capital y también, bueno, pues es la que menos atención se le presta desde la Junta de Andalucía. Tenemos, bueno, la Nacional 432, la salida, esta que se ha convertido ya en una salida mortal de la A4, la situación que se vive hoy en el mundo rural y una cuestión que vamos a repetir también que es la cuestión de la cercanía, ¿no? Esa cercanía a Villa del Río, Palma del Río, Puente Genil, que tantas veces repetimos y que tantas veces ponemos en valor la necesidad que tenemos de que se ponga en marcha para vertebrar toda esa zona, toda esa parte de la provincia de Córdoba con la capital. Y en ese sentido y esa falta de inversión hace que Córdoba sea hoy, pues, un auténtico desierto industrial. Hablo de la provincia como ejemplo y como, bueno, yo creo que paradigma tenemos lo que ha pasado con Deóleo, ¿no? Y la lucha que han tenido los trabajadores y las trabajadoras, donde hemos estado desde Izquierda Unida apoyándolo, bueno, pues todo lo que ha supuesto la venta, esa partición que se hace ahora de las grandes multinacionales y esas ventas que se hacen de esas empresas y que le ha afectado a Deóleo. Una provincia que esa falta de inversión, que reproduce un desierto industrial, hace que nuestros jóvenes, pues, se estén marchando. Se están marchando de los pueblos, se están marchando de la capital y están buscando otras zonas donde poder desarrollar su vida, donde poder trabajar y, en consecuencia, donde poder ser felices. Bueno, pues, con todo esto, nuestras diputadas y nuestros diputados lo que intentan, nuestro grupo en la Diputación Provincial, es frenar en la medida de lo posible todas estas consecuencias que tenemos hoy de este sistema legislativo, de este sistema económico y social en el que estamos intentando transformar, ¿no? Del que estamos intentando transformar y, además, lo están haciendo muy bien. Más allá de que a veces, bueno, pues, podamos o no acertar en las políticas, de que a veces tengamos más o menos, bueno, pues, fortuna cuando tomamos una decisión, lo que sí está claro es que se están matando a trabajar, que están recorriéndose la provincia de norte a sur y de este a oeste y de que desde la Dirección Provincial, pues, estamos encantados de tener a estos tres magníficos diputados, ¿no? Y yo ya, sin más, le dejo la palabra. Va primero Paco, que es nuestro portavoz. Y, bueno, aprovechar también en este ecuador de legislatura por el tratamiento y el seguimiento que nos estáis haciendo, ¿no?, en la Diputación Provincial. Y agradecer también, bueno, la presencia hoy aquí de nuestros compañeros alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas porque, bueno, es el día a día, pero también se agradece estar que estéis hoy aquí con nosotros en este balance, ¿no?, que queremos hacer de nuestra política en la institución provincial. Nosotros, nos dijo Pedro que si fuéramos breves, el que no ha sido breve ha sido él. Nosotros sí, porque somos muy disciplinados. Es complicado, la verdad que es complicado resumir en pocos minutos en este tiempo, estos dos años, pero, bueno, vamos a intentarlo, yo creo que destacar, ¿no? Y, bueno, yo creo que teníamos muy claro cuando entrábamos en la Diputación a co-gobernar, ¿no?, o gobernar, digámoslo así. A uno le gusta decir co-gobierno, gobierno, a mí me gusta hablar más de gobierno porque, independientemente de los matices, formamos un gobierno, lógicamente abierto al debate, al diálogo, puntos más de encuentro, puntos de menos encuentro, pero, en definitiva, intentar hacer esas políticas de izquierda que nosotros nos planteamos desde el principio llevar a la institución provincial, como igual que en otras administraciones o instituciones donde estamos gobernando. Nuestra idea y nuestro objetivo es ser garantes de una política de izquierda, de hacer políticas de izquierda que, desgraciadamente, pues no se estaban haciendo, no solamente en los cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular, sino también en otros momentos en los que no tenía presencia Izquierda Unida y nosotros nos planteábamos ese objetivo. Teníamos claro que si Izquierda Unida estaba en el gobierno de la Diputación Provincial era por ser garante, como digo, de esas políticas de izquierda que queríamos hacer. Y recordaréis también, y lo decimos cada vez que tenemos ocasión, que hay un acuerdo programático, un acuerdo programático que está basado en esas líneas estratégicas de políticas de izquierda que queríamos trasladar y ejecutar desde la institución provincial y lo tenemos muy presente pues de cara a cualquier negociación, desde una simple convocatoria hasta los presupuestos anuales, en este sentido. Y en este acuerdo programático, pues recordar una vez más cuáles son nuestros objetivos, nuestros hitos que tenemos, como digo, muy presentes durante este tiempo. En primer lugar, la transparencia y la participación entendíamos que era fundamental, sobre todo cuando estamos gestionando recursos públicos. Desgraciadamente, como decía anteriormente, pues no había sido la práctica habitual y nosotros nos lo planteamos como un objetivo ineludible que era la transparencia y la participación de los recursos públicos. Como decía Pedro, pues eso se consigue pues estando continuamente dialogando con alcaldes y alcaldesas de la provincia sin distinción de color político porque nosotros no nos debemos a la institución y, bueno, yo creo que se ha dado buena cuenta de ello en estos dos años. Luego también otro tema muy importante que también reconocemos que debe mejorar es lo que me estoy refiriendo al tema del Consejo de Alcaldes. El Consejo de Alcaldes se creó, pero le falta también contenido y tenga esa capacidad decisoria para que, bueno, los alcaldes y alcaldesas que forman parte y son representantes de otros compañeros, pues también tengan esa posibilidad de intervenir más directamente y nosotros también así lo demandamos. Se dieron pasos importantes, pero como digo, también es una asignatura, entendamos así, un poco pendiente para mejorar porque todo es mejorable y el Consejo de Alcaldes como tal. Destacar también, y creo que lo hemos puesto de manifiesto, no solamente en las convocatorias que se han sacado, sino nuestras propias de nuestras delegaciones, sino en todas y a lo que me refería anteriormente esa forma conjunta de gobernar, la apuesta es decidida por los municipios pequeños, los municipios menores de 20.000 habitantes. Nosotros no queremos ser excluyentes con ningún municipio, pero sí entendemos que los municipios más pequeños, los municipios menores de 20.000 habitantes, porque la casuística de la provincia de Córdoba es así, pues son los que más dificultades de recursos tienen y si no está la institución provincial en este sentido detrás y apoyando, pues difícilmente se pueden conseguir los objetivos que se marcan desde estos municipios. Por lo tanto, todas las políticas de empleo y las políticas sociales que queremos llevar los ayuntamientos tienen que estar encadenadas, como digo, fundamentalmente a los municipios pequeños, los municipios menores de 20.000 habitantes. Pero no solamente de trasladarlo también a los municipios pequeños, sino yo creo que desde nuestras delegaciones también se está haciendo y se ha puesto el ejemplo de que es posible gestionar de esta forma, llevarlo también, no solamente al ámbito más institucional, sino también a todos los colectivos, asociaciones de la provincia. Bueno, Marisa podría dar múltiples ejemplos de las distintas convocatorias que no solamente se han centrado en la parte, como digo, institucional y ayuntamientos, sino también asociaciones colectivas y que ya lo explicará más adelante. Y una cosa también muy importante que también hay que remarcar, a pesar de las dificultades legislativas, que es de todos conocidos y que Pedro apuntaba anteriormente, bueno, también trabajamos en la institución provincial con ese problema, hay que decirlo así, no solamente en los ayuntamientos, sino también en la diputación, con sus matices, con sus matices, porque hay que recordar que parece ser que la política o los recursos que pone el Partido Popular no es la misma para el Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, que para la diputación provincial, cuando se están haciendo cuestiones similares, tema de contratación, tasa de reposición, etcétera. Pero es muy importante, como digo, y me estoy refiriendo al tema de la defensa ultranza de lo que son las empresas públicas. Había un inicio, un proceso de privatización de las empresas y a día de hoy podemos decir que, bueno, muy orgullosos, en algunos casos más y en otros menos, pero por ejemplo, por poner un ejemplo muy significativo, podemos decir que la gestión de la depuradora, pues, es 100% pública. En Proaxa, pues, se lleva a la gestión como tal, lo fácil, lo cómodo o lo que apuntaba anteriormente era precisamente eso, externalización, en definitiva, privatización de estos servicios públicos con muchísimos que presta la diputación y poco a poco se está consiguiendo. Como digo, es mucho el trabajo que queda por hacer. Nos quedan todavía dos años y yo creo que estamos en buena línea, en buena sintonía. Hemos sentado un poco, hemos puesto los miembros para seguir trabajando en esta línea de las que, como decía, pues, yo creo que nos sentimos bastante orgullosos, pero también con el reto de mejorarlo. Luego entrando también en más detalles y sin extenderme mucho, pues, dentro de la delegación propia de la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales, pues, plantear dos cuestiones. En primer lugar, la apuesta que hemos hecho por el Centro Agropecuario Provincial. Yo creo que es un gran desconocido para la provincia, incluso yo diría para la propia casa también, me atrevería a decirlo, que los alcaldes y alcaldesas de la provincia lo están descubriendo y que a lo largo de este tiempo y sobre todo en los próximos meses, aprovechando el 50 aniversario de su creación, pues, tendremos posibilidad de desarrollarlo. Pero yo creo que con los medios que se tienen se hace un trabajo importantísimo, no solamente en temas de agricultura, en temas de ganadería, en temas de viverismo, jardinería, en el que, bueno, como digo, cuando se lleva a la provincia y lo descubren, pues, se le está sacando muchísimo rendimiento y sobre todo hay que destacarlo con bastantes pocos recursos, tanto humanos como económicos. Por lo tanto, tiene más mérito, ¿no? Y luego, como segundo hito y del que yo particularmente me siento muy orgulloso en la creación del Departamento de Infraestructuras Rurales, donde, por fin, también en esa demanda que nos trasladamos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, ponemos en marcha, por primera vez con entidad propia, y hay que decirlo también, con recursos propios, el plan de reposición y mejora de caminos de titularidad municipal. Y recargo titularidad municipal porque sabéis que la Junta ha puesto en algunos momentos planes, como pues, encaminados, conectados otros, que no ha llegado a donde tenía que llegar en último término, pero en ese fruto de diálogo con los ayuntamientos, pues, hemos conseguido que el millón de euros, que tanto en el ejercicio 2016 como el millón de euros que puso la institución provincial en nuestra área en el 2017, pues, se le está sacando muchísimo rendimiento. Prueba de que se ha hecho bien, yo creo que incluso la propia Administración Autonómica, la Junta Andalucía, pues, ya conocéis también el convenio marco que se firmó y que supondrá en los próximos años 8 millones de euros que aportarán, que con los 5 millones que aportaremos desde la Diputación, 5 millones 300 mil, pues, tendremos un presupuesto importante para seguir apostando por los caminos y recalco de titularidad municipal, porque anteriormente la institución, pues, lo que hacíamos eran los caminos que eran propiedad de titularidad provincial, que también son necesarios, pero ese vacío no estaba ocupado de ninguna forma. Y no me quiero extender más, yo creo que he intentado hacer ese resumen, a lo mejor no sé si lo he conseguido, pero le doy paso ahora también a mi compañera. Bueno, pues, también antes hablaba Pedro de ese desierto industrial, pero también desde la cultura veníamos de un largo desierto y esa sed de creación en materia de cultura yo puedo decir que ha sido parte de nuestra inspiración para aplicar las políticas en la delegación. Hemos pasado de unos presupuestos que apostaban por una programación que apenas tenía presencia en la provincia de Córdoba, también unos presupuestos que se basaban fundamentalmente en convenios nominativos, en muchos casos con entidades privadas, a una política y unos presupuestos que apuestan por la convocatoria pública, por la transparencia, por la participación ciudadana y que la programación cultural tenga una presencia real en el territorio de la provincia. Han sido seis nuevas convocatorias públicas de subvenciones las que hemos puesto en marcha desde la delegación de cultura, bueno, poniendo y avalando una nueva forma de hacer política también en este ámbito. Convocatorias como la de archivos para municipios, para ayuntamientos, Somos Pueblos, Somos Cultura, dando respuesta a la programación cultural que surge desde abajo por las entidades culturales de la provincia, de los municipios de la provincia de Córdoba. Este año hemos incorporado además a esta convocatoria unas subvenciones también para proyectos de memoria democrática, proyectos, apoyar esos proyectos singulares de cultura que tenemos en la provincia de Córdoba que nos representan y que hablan de Córdoba más allá de nuestra frontera, proyectos que apuestan por los programas culturales en municipios también de más de 20.000 habitantes, proyectos de artes plásticas también en los municipios de la provincia de Córdoba para sus ayuntamientos, algo que tampoco existía y hay que destacar, y a mí me gustaría hacerlo, la convocatoria de rehabilitación de patrimonio histórico de titularidad municipal. Una convocatoria en la que se ha invertido ya más de un millón y medio de euros y que viene a dar respuesta a una falta de inversión pública por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Gobierno central que los ayuntamientos llevaban años demandando y por tanto estamos demostrando que también desde la cultura se puede contribuir a esa inversión pública y también a la creación de empleo. En cuanto a los programas, han sido dos años los que hemos llevado una programación diversa a los pueblos de la provincia de Córdoba, hemos llevado flamenco, música, circo, teatro, programas literarios, yo creo que ahora mismo podemos hablar de, y lo tenemos reciente, dos grandes programas que avalan ese éxito de expansión territorial, como es el festival de circo, circómico y las noches de música y cine que hemos llevado con la orquesta de Córdoba a los cinco pueblos de la provincia, han sido más de seis mil personas en la provincia que han tenido la oportunidad sin tener que desplazarse, bueno pues disfrutar de esa orquesta de Córdoba en la que se contribuye con dinero público también desde la institución provincial y que estamos haciendo que esa orquesta de Córdoba no sea solo una orquesta de Córdoba, sino que sea también una orquesta de la provincia de Córdoba, en esa apuesta clara por el territorio y por los municipios más pequeños. Y en cuanto a las artes plásticas, pues apostando también por los creadores y por los gestores culturales y haciendo de la cultura contemporánea y del programa periférico la seña de identidad de la cultura contemporánea en la provincia de Córdoba, de nuestra presencia en Arco este año 2017, en una de las principales ferias de arte contemporáneo del mundo y que por primera vez una institución del ámbito cultural cordobesa esté presente yo creo que hay que apuntarlo como un gran logro por parte de esa institución. Y también la puesta en marcha del Centro de Arte Botí, un centro de arte que como todos sabrán pues se ha inaugurado varias veces pero estaba vacío de contenido, donde hemos intentado darle una programación dinámica, de vanguardia, de calidad, donde hemos apostado también desde la creación de un banco de proyectos, pues recibir de una manera más transparente esa oferta de calidad que asegure una programación continuada para la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí y también apostando por la recepción de obra de arte para los fondos de esa Fundación de Artes Plásticas que al fin y al cabo son fondos y es una obra de arte que entra a formar parte del legado de todos los cordobeses y todas las cordobeses. Por tanto, han sido acciones para reivindicar que la cultura debe ser también un instrumento de cohesión territorial y que sobre todo teníamos que atender a esos municipios más pequeños y más heterogéneos, más allá de donde se iba intentando que desde la cultura pudiéramos abordar ese triángulo que debe darse entre la sociedad, la institución y los creadores. Creo que en esa política nos vamos a seguir reivindicando en esa estrategia y si en algo nos podemos definir o podemos definir el trabajo que se ha hecho también desde la Delegación de Cultura es que hemos demostrado que también desde ese ámbito era necesario y teníamos la obligación de aplicar esas políticas más populares, más del territorio, más con la gente, esas políticas más de izquierda que se debían y nos reclamaban hacer desde la izquierda. Así que, Ana. A mí me corresponde hablar de las dos delegaciones que llevo en diputación, son Cooperación al Desarrollo Internacional e Igualdad. Ambas se encontraban en el anterior mandato en una situación de barbecho, puesto que ninguna de las dos era prioritaria para el Gobierno Popular y durante los últimos años también habían sufrido un estancamiento basado una en en el asistencialismo y la otra igualmente en la formación y en trabajar por las mujeres pero sin esa transversalidad que es tan necesaria. En Cooperación al Desarrollo, básicamente hemos conseguido igualmente, como comentaban los compañeros, el acercarla a los municipios, a los municipios más pequeños para que tuvieran la oportunidad de trabajar directamente desde lo local en favor de otras localidades que se encontraban en países con especiales dificultades. Hemos querido no hacer tanto hincapié solamente en la localización de esas ayudas, sino precisamente en favorecer el forzalecimiento institucional, que sean los municipios de Córdoba los que puedan trabajar de tú a tú con una cooperación de ida y vuelta en la que todos y todas tengamos la oportunidad de trabajar y de favorecernos, tanto de sur a sur como de norte a sur. Hemos conseguido volver a FAMSI, del que nunca debimos salir. También hemos conseguido realizar encuentros provinciales acercándonos a ese diálogo con las asociaciones y con los municipios, poniéndolos en el mismo foro de debate para que se conocieran y para que pudieran comenzar a trabajar juntos. Y también hemos querido afrontar el compromiso que tenemos con el pueblo saharaui como una causa con este pueblo refugiado, consiguiendo que Acansa firmara con Diputación un convenio de colaboración con el que de alguna forma conseguimos estabilizar esa ayuda y no dejarla a merced de ninguna convocatoria. Seguimos trabajando por la sensibilización y educación para el desarrollo, cuestión que había quedado en el olvido en los últimos años y que gracias a un banco de recursos conseguiremos que los pueblos a lo largo de este año puedan tener de forma más fácil y gratuita una programación real y adaptada a sus necesidades y a sus preferencias, cómo quieren trabajar la sensibilización y la educación para el desarrollo para sus ciudadanos y ciudadanas. Queremos con ese banco de recursos acercar y valorar el trabajo que desde las organizaciones estaba haciendo durante estos años y cuyos recursos estaban quedando sin tener una forma de llegar a la ciudadanía y con eso pues también de alguna forma reciclar todo ese material para que tengamos la posibilidad de que los más pequeños y cualquier persona en la provincia de Córdoba conozca el trabajo de estas organizaciones. También formamos parte de Córdoba Ciudad Refugio, la Diputación, gracias a esta forma de co-gobierno, como decía Paco, pues no ha quedado impasible ante ninguna de las circunstancias que han ido ocurriendo en estos dos años, como era en este caso la población refugiada siria y otras tantas que por desgracia existen en el mundo y gracias a esa colaboración pues contamos ahora mismo pues con una exposición en la propia Diputación hasta finales de agosto o contribuimos en múltiples actividades en la provincia para acercar, como hicimos ya de la mano de Naciones Unidas o de otros colectivos, la situación de estas personas y qué es lo que está dejando de hacer el gobierno de España con respecto a esa situación de no dar refugio a tantísimas personas que lo necesitan. Y en la misma línea, en la Delegación de Igualdad, pues hemos querido transformar esa formación y esa atención solamente a mujeres para convertirla de verdad en una delegación transversal. Hemos logrado convencer a muchas de las delegaciones de que era importante que trabajaran también desde la perspectiva de género, se está consiguiendo desde formación, desde empleo, desde turismo incluso y desde la propia cooperación al desarrollo. Pero he de destacar la labor y el compromiso de mis compañeros, tanto desde Cultura como desde Agricultura, pues con el compromiso por la mujer cordobesa y por la necesidad de incorporar a estas dos áreas también esa visión desde el arte femenino o, por ejemplo, en materia de cooperación con un encuentro internacional que va a tener lugar este año en Bolivia y que también tiene que ver con la agricultura y con el trabajo que está haciendo la delegación de Francisco Ángel. Era importante trabajar por la mujer rural. No queríamos que fuera simplemente acercarles una formación ni una capacitación, sino que tuvieran conciencia de cuáles son sus derechos. Recuperamos el término feminismo para dotarlo de sentido y valorarlo. Queríamos que no se nos tratara a la población femenina cordobesa como a un sector ni como a un colectivo, sino que somos la mitad de la población y, como tal, la mejora de nuestra situación económica y, en este caso, de cualquier tipo, pues mejora la situación de toda la sociedad. Por eso hemos incorporado una convocatoria nueva por primera vez para que los ayuntamientos puedan programar acciones para promocionar la igualdad entre hombres y mujeres. Abrimos por primera vez la convocatoria a asociaciones distintas de mujer para que también podamos pulsar qué necesidades se pueden abordar y cómo se puede trabajar con perspectiva de género desde cualquier ámbito y también hemos conseguido traer a la diputación, al colectivo LGTBI, sus reivindicaciones históricas que habían quedado absolutamente silenciadas en los últimos años. Con eso queremos seguir trabajando para mejorar la vida de los cordobeses y las cordobesas independientemente de cuál sea su sexo, su género o su afectividad. Por eso la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad para esta delegación. Con el convenio con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia queremos también poner de manifiesto ese compromiso desde las distintas organizaciones con las que colaboramos y también tratando asuntos quizá espinosos pero que deben conocerse por parte de la población cordobesa hablando de la trata, hablando de nuevas masculinidades o tratando la formación feminista en toda la provincia. Por eso me gustaría destacar que todo este trabajo al final lo que nos va a llevar es al quinto plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tras un cuarto plan que fue aprobado pero no tuvo ningún recorrido ni siquiera fue implementado ni evaluado y que gracias a este trabajo de estos dos años y a estas políticas marcadamente feministas y de izquierdas pues espero que podamos aprobar con el consenso de todos los grupos un plan que nos permita que la mujer cordobesa tenga precisamente una hoja de ruta que le facilite esa incorporación plena a la vida social, profesional y en este caso también política de la provincia.